Bueno, en el 2008 creo que salió esta canción que voy a cantar ahora. La compuse junto a Enrique y tuvimos la gran oportunidad de que la cantara el gran maestro Juan Luis Guerra. Y esta noche voy a tener esta gran oportunidad de cantarla en Buenos Aires, en frente de ustedes. Se llama Cuando me enamoro. Si puedo cantarte una estrella del cielo, lo haría sin pensarlo dos veces, porque te quiero, ay, y hasta un lucero doy. Si tuviera un naufragio en el sentimiento, sería un veneno en la isla de tus deseos hoy. De tus deseos, pero por dentro entiendes que no puedo y a veces me pierdo. Cuando me enamoro, a veces me espero. Cuando me enamoro, cuando menos me lo espero. Pero me enamoro, me enamoro. Se detiene el tiempo, me viene el alma al cuerpo. Se detiene el alma al cuerpo. Y sonrío, sonrío cuando me enamoro. Si la luna sería tu premio. Yo juraría hacer cualquier cosa, por ser su dueña, por ser su dueña. Si en tus sueños se escucha, me inicio el lamento. Tus sueños no siguen dormidas, que es verdadero, ay. No es un sueño no siguen dormidas, que es verdadero, que es verdadero, que es verdadero, que es verdadero, que es verdadero. Cuando me enamoro. Cuando me enamoro, cuando menos me lo espero. Cuando me enamoro, cuando menos me lo espero. Pero me enamoro, me enamoro. Se detiene el tiempo, me viene el alma al cuerpo. Y sonrío, sonrío cuando me enamoro No es desespero cuando me enamoro Cuando menos espero, espero, me enamoro Se detiene el tiempo, me viene el alma al cuerpo Y sonrío, sonrío cuando me enamoro Dice Hey, 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 hey Hey, hey, hey Gracias A veces desespero cuando me enamoro Cuando menos me lo espero, me enamoro Y se detiene el tiempo, me viene el alma al cuerpo Sonrío cuando me enamoro Y se detiene el tiempo, me viene el alma al cuerpo Sonrío cuando me enamoro Hey, hey, hey Hey, hey, hey Hey, hey Hey, hey ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!